Vamos a resolver este factorial, 5 factorial dividido para 3 factorial, esto es igual, el 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 y por 1, y 3 factorial sería 3 por 2 y por 1, eliminamos, 3 por 2 y por 1, 3 por 2 y por 1, 5 por 4 serían 20, que es nuestro resultado.